¡Hola! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oye, pequeña! ¡Hola, pequeñita! ¡Hola, pequeñita! ¡Hola, pequeñita! ¡Hola, hola! ¡No te vayas! ¡Que si no, no te ven! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y vas? ¿Y vas? ¿Y vas? ¿Dónde vas? ¿Hola? ¡Ay! 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 ¡Qué guapa! ¡Ay, 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 guapa! ¡Ay!